bienvenidos amigos a otro vídeo de su canal el salvador en el campo a toda la comunidad las saludamos y que veremos en el siguiente vídeo veremos algunas vacas jersey puras y media sangre test de huayua recuerden dar like y suscribirse se dispone por acá bueno en esta área discurso y fíjese de que aquí está el área de ganado lechero verdad es el área del ganado lechero como usted puede ver pues tratamos de tenerlas en condiciones pues lo mejor que se pueda donde está a nuestro alcance verdad a pesar de que ellas están adaptadas a todo terreno este ganado puede estar tanto en esta zona helada como en un clima caliente en un clima este un poco más rústico este ganado pues lo venimos seleccionando nosotros para que se adapte a todo clima y que raza en específico son las que aquí están en esta área si es de que como usted puede ver así predomina más la raza ayer y en este grupo y aquí tenemos estas también de que son oberitas pero ya ellas en su sangre ya predomina el jersey ya predomina el jersey pues en algunos lugares dicen kiwis cuanto le están sacando prácticamente a una de estas va que quizás será el interrogante de muchas amigas fíjese de que esta vaca pues si la vamos a comparar con una vaca holten que es lo que más predomina que en el salvador verdad a pesar de eso y en las condiciones que usted puede ver esta bolada y con un sacate en la pierna normal y su buen concentrado aquí tenemos vaca de 30 a 35 botellas 25 a 25 botellas muy bien y quizás los amigos dicen que pero qué hacen para que de tanta leche no sé qué han hecho usted bueno mire la verdad es que hoy pues en día lo que es la ganadería está muy difícil verdad pero nosotros pues mantenemos un control de comida verdad el cual pues procuramos que su pasto pues hoy que es invierno ronde pues los 60 días verdad para que él mantenga todos los nutrientes verdad y todas las proteínas necesarias más el concentrado que es un concentrado pues de muy buena calidad que estamos dando mire y puede ver pues ya una de ellas como va a tocar que inseminar la manga y a propósito este siempre la raza jersey o va a ser media sangre que lo va no no fíjese que nosotros trabajamos hemos trabajado con varias distribuidoras de semen pero siempre nosotros vamos buscando calidad siempre el mejor toro verdad el mejor toro por y también pues lo hacemos por medio de un catálogo verdad entonces y ahí seleccionamos allí seleccionamos el toro en el cual nosotros podemos corregir patas verdad como usted puede ver ellas están comiendo pues en parte donde hay lodo y eso pueda corregir patas eso nos ayuda a que ellas no patogen verdad podemos corregir caderas eso significa de que ellas pueden tener partos muy buenos no se les dificulta y también corregimos ubres como usted puede ver las ubres de ellas mire están son bonitas verdad el cual significa leche una pregunta ya para echármela a la bolsa verdad con procesos de inseminación artificial se puede corregir todo esto pero como como es que llegan a corregirlas en sí que todos como como es el procedimiento y fíjese de que la verdad es de que eso ya viene de fábrica uno por catálogo ve y busca el toro y ahí están las indicaciones todas las indicaciones y todas las mejoras que ese toro tiene verdad entonces uno está comprando ese semen 100% garantizado que es de ese toro pero el cual al meterlo en nuestra vaca ya la cría sale ya ya mejorada bien la verdad que es sorprendente algo que a veces no se suele pensar de mejorar esto ya no la verdad es de la verdad es de que nosotros este nosotros venimos tratando de hacerlo desde ya varios años porque no es fácil todo significa un costo verdad todo significa un costo y nosotros hemos venido despacio despacio porque este dato es nacido aquí no tenemos una vaca de afuera eso mejor ver si aquí está la primera área amigos donde están las vacas que dan leche pero están otras áreas más tenemos dos áreas tres áreas más verdad donde aquí pues vamos a pasar a verla aquí pues donde se cuida pues el ganado lechero y vamos a pasar al ganado que está allá pues por parir y donde hay donde elote hay ya preñada ya siempre de la misma raza jersey o media sangre no aquí hay mezcladas aquí como ustedes pueden ver están unas vacas prietas pero siempre igual que allá ya en su sangre ya predomina la yersi verdad ya predomina el jersey el cual pues no significa que nosotros le seguimos poniendo ayer sí y ya su cría va a ser siete octavos muy bueno eso la verdad que tal les ha funcionado eso no funciona en muchos sentidos número uno nosotros vamos buscando calidad de leche el cual significa calidad de leche buena producción de queso verdad buena producción de queso y otra cosa puede significa también que la raza yersi tiene es muy precoge en los celos verdad pues no cuesta este no cuesta apreñarlas verdad no pierde mucho tiempo uno si eso es muy bueno porque prácticamente muchos dejan de comprar un animal puro pero porque se estresa se enferma en clima muy duro pero ya sacar este siete octavos tres octavos y tres cuartos beneficia mucho y fíjense que algo bien algo bien importante pues nosotros siempre hacemos la invitación pues a los amigos ganaderos y que prueben verdad con la raza yersi verdad porque es una raza pues en el cual nosotros tenemos hecho varias tenemos ya por tiempo que venimos viendo haciendo varias pruebas verdad y hay algo bien peculiar que dicen donde comen dos volten comen tres yersi verdad lo que significa es que las volten da mucho más leche pero tres jersey le dan mucho más que las dos volten y eso significa pues ganancias para el productor si la verdad que sí porque uno busca que le quede siempre este es el área de las que ya están a punto de parir de estas ellas ya están ellas tienen un cuido muy especial ya unas están con un concentrado que se llama preparto el cual pues se comienza a dar 30 días antes verdad y 20 días antes del parto las preparamos con selenio con amigo car y hierro para que ella al parir no tengan ninguna deficiencia y si cuesta le cuesta a algún amigo adquirir estos que otras opciones puede tener perdón la pregunta por si algún amigo ganadero le cuesta obtener estos productos quizás porque es descarto recurso pero digamos así que otras opciones podría conseguir para que el final funcionales siempre pues fíjese de que todos estos productos pues hoy son bastante comunes verdad y no son de muy alto costo verdad los productos de esos pues para preparar un animal lo único que no estamos acostumbrados a hacerlo es así que nosotros si tenemos el control de calidad referente a eso como usted puede ver la condición de ella todo eso influye a la hora del parto y todo eso es leche también chula verdad seguro que algunos se preguntan a ver si no vende alguna don álvaro por ahí me decía que si tiene una novia algo otros animales en venta y fíjese de que la verdad pues de que él es un poco huraño referente a eso pero si él es bien metódico con sus animales verdad siempre hay animales pues que me dice voy a sacar esa voy a sacar aquella por x razón no porque sea mala porque le digo yo a veces mire pero esa me gusta a mí pero a mí no entonces al final él decide verdad y siempre cuando se saca no hemos tenido quejas y han vendido buenos animales verdad y eso puede garantía pues también por para el establo si algunos amigos a veces de primero a tercer parto expresan que son muy buenas y les gusta obtenerla sí pero en el ganado jersey cuántos partos realmente te puede dar y funcional fíjese que ellas son como la longevidad de ellas es grandísima y nosotros ya hemos tenido una jersey que nos tuvo nueve partos del cual tiró tiró ocho hembras y un varón y fíjese que ella se sacó porque se cayó y se golpeó no creo que quizás todavía la anduvieramos ahí está por los 12 partos de 35 botellas y qué bueno que sean sinceros porque a veces uno trata de esconder esos detalles para que no sepa la gente o si si y si hace de que nosotros también algo bien importante y las movidas de primer parto pero con este mismo cuido que le damos verdad es que no es un cuido al 100% puesto usted puede ver pues que no damos hilos de no damos hilos de milfa verdad sino que con este cuido de napier verdad nosotros logramos ellas la producción entre 22 y 25 botellas las movidas de primer parto